... ...de por Inter ha organizado un año más la Vuelta Ciclista Andalucía de Mountain Bike... ...a la que han acudido lo mejor del ciclismo nacional del BTT... ...jornada previa con el briefing para conocer todos los detalles, altimetrías, incidencias y demás... ...recorridos de las cuatro etapas que han transcurrido por la comunidad andaluza. Primera etapa nos conduce hasta Yunquera, el paraíso del Pinsapo acogió esta primera etapa de la Vuelta Andalucía de Mountain Bike... ...con un recorrido de 51 kilómetros 800 metros, un desnivel positivo acumulado de 2000 metros... ...y un magnífico ambiente, el pueblo entero se ha volcado en esta Vuelta Andalucía en su primera jornada... ...recogida de dorsales, preparativos, ahí está Rocío Martín... ...el magnífico ambiente en la plaza central del pueblo de Yunquera antes de iniciarse la salida... ...el cajón, la parrilla con los protagonistas, Carmelo Urbano, el corredor del bicicleta Rodríguez Tegadura... ...que estira el corte de la cinta con las autoridades de Yunquera antes de iniciarse esta primera etapa... ...que iba a discurrir por este paraíso del Pinsapo en la Sierra de las Nieves. Salida neutralizada, iba a ser una etapa muy exigente, con dos subidas, una de 9 kilómetros que asciende a 1800 metros... ...y otra de 7 kilómetros y medio que sube a 1050 metros de altitud. Primeros compases de la carrera, ya se presenta el grupo seleccionado por delante con los más fuertes... ...con el Quillo Márquez, el Triqui Beltrán, José Luis Carrasco, Miguel Muñoz, Víctor Manuel Fernández... ...bueno, un ramillete de corredores de un excelente nivel que son los que han ofrecido un grandísimo espectáculo... ...a las cuatro jornadas de esta Vuelta Andalucía de Montambay. Impresionantes, espectaculares las imágenes que nos ha deparado esta Vuelta Andalucía... ...esta primera etapa con un Quillo Márquez que se tira a tumba abierta tras su estela el quienense José Luis Carrasco... ...vencedor del pasado año de esta Vuelta Andalucía, por detrás, ahí está Víctor Manuel Fernández... ...ahí tenemos el paso por Junquera a mitad de carrera aproximadamente, donde teníamos un paso con un ambiente fenomenal en el mismo pueblo... ...con dificultad añadida, que incluso el Quillo Márquez tiene que echar pie a tierra... ...Miguel Muñoz tras su estela, tras el José Luis Carrasco, un poquito más atrás Alejo Fuentes, el Víctor Manuel Fernández, perdón... ...y ahí está el primer paso por línea de meta, giro a la derecha, hay arituallamiento, aunque estos corredores no quieren ni pararse para eso... ...están jugándose la victoria de la primera etapa y no se puede perder tiempo absolutamente para nada... ...por detrás ya los grupos más rezagados, con dificultad y en cuanto a las féminas... ...Rocío Martín, la granadina del Extremadura Copilas, que ha dominado la carrera de principio a fin... ...siempre ocupando las primeras posiciones. Volvemos a Parajes de una belleza extraordinaria, con el malagueño José Quillo Márquez, el corredor del Especial Light... ...que venía muy fuerte de estado de forma de ganar la 101 de ronda y que evidentemente confirmó en esta primera jornada... ...de la Vuelta a Andalucía, su excelente potencial, de nuevo dificultad para el Quillo Márquez... ...que tiene que echar pie a tierra, por detrás Miguel Muñoz, José Luis Carrasco... ...estamos ya en línea de meta, victoria de José Márquez, el Quillo Márquez que se anota la primera victoria del día. Me he sido súper contento de haber ganado aquí, mañana será otro día... ...y por lo menos ya un objetivo he conseguido en esta vuelta, que es conseguir una etapa. Segunda plaza para el cordobés del grupo de la Valle, Miguel Muñoz... ...el cordobés que ha hecho una gran carrera a la tercera para otro cordobés... ...el de Wolva y Titroenco Cersa, Víctor Manuel Fernández y cuarto José Luis Carrasco. Hemos hecho de salida un grupo de cuatro corredores, aunque José Márquez ha ido un poco más rápido... ...al final se ha podido hacer con la victoria y yo en la tercera posición, la verdad que muy contento. Bueno, la verdad que ha sido una carrera corta pero intensa, han salido 2.000 metros de desnivel... ...y bueno, José Quillo ha puesto un ritmo muy fuerte de salida. Es de Acuadio con la victoria y primer líder, José Quillo Márquez, segunda plaza para Víctor Fernández... ...tercero, Miguel Muñoz, en Féminas, Rocío Martín, la granadina del Extremadura. Pues más dura de lo que yo pensaba, la verdad, porque menos mal que se ha nublado... ...porque si no hubiera sido mortal con el calor. Las tres mejores féminas de la carrera en la primera jornada, Rocío Martín, Mónica Gona y Arceli Ramos. La segunda etapa nos ha llevado hasta Huetortájar. La fértil vega de Huetortájar, bañada por el río Genil, ha sido testigo de excepción... ...y la sierra de Parapanda de esta segunda etapa. Me gusta esta carrera, muy amables corredores, amables organizaciones, interesantes etapas. La primera prueba ha sido bastante dura, no me la esperaba tan dura. Y muy bien, me encuentro bien y a ver cómo se me da hoy. La verdad es que como veterano de esta vuelta ya, que llevamos muchas ediciones viniendo... ...excepto la primera, todas las demás consecutivas, tenemos siempre la certeza... ...de que cuando vamos a venir sabemos el tipo de organización y la coyuntura que vamos a tener... ...que eso te da mucha tranquilidad a la hora de ir a cualquier prueba... ...pero a su vez, pues esa motivación de que cada año cambian etapas, hay novedades. Es una carrera que me encanta, es muy bonita, recorre los mejores sitios de Andalucía... ...y bueno, viviendo aquí en Granada, pues no podía faltar a esta cita. El mountain bike necesita sitios diferentes para que la gente que viene disfrute de todos los rincones que hay. Hacerlo siempre igual sería muy repetitivo y aburrido. La verdad que parece que la climatología está acompañando, hace bastante calor... ...y bueno, la dureza que es parte del mountain bike, hace que los corredores disfrutemos y lo pasemos en grande. ¿Por qué repites? Repito y quizás peruano, repito más o más des. Parrilla y salida antes de iniciarse esta segunda etapa, el corte de la cinta con las autoridades... ...presido por Fernando Delgado, alcalde de Huetortájar... ...y una etapa que se presagiaba dura y espectacular de 68 kilómetros, 200 metros... ...salida neutralizada, etapa con 2.000 metros de desnivel positivo acumulado. Cabeza del pelotón para Paco Mancebo, el actual campeón de España de maratón. Iba a tener un mal día. Se forma ya la primera selección de la carrera. Y todo José Luis Carrasco con el Triqui Beltrán, con Miguel Muñoz... ...con José Quillo Márquez, con Víctor Manuel Fernández... ...los hombres que en todo momento han ocupado las primeras posiciones a lo largo de toda la vuelta. Está José Luis Carrasco, vencedor el pasado año de la Vuelta Andalucía de Montambay... ...un poco más rezagado respecto a sus compañeros de viaje. Paco Mancebo, que ha llegado no en la mejor forma que él hubiera querido... ...debido a un parón que ha sufrido en los últimos días. Y el resto de perseguidores en ese primer aventuramiento del día. Va a ser una etapa muy exigente con varias subidas importantes. Una de 9 kilómetros de ascensión continua y rampas de un porcentaje de 6,9%. Grupo de cabeza con Miguel Muñoz, con Alejo Fuentes, Víctor Manuel Fernández... ...está Alejo Fuentes, el gaditano de Zaga de la Sierra, que se va contra un olivo... ...y pierde en la estela con sus compañeros con los que viajaba en cabeza de carrera. Por delante queda Miguel Muñoz, Víctor Manuel Fernández, el Quillo Márquez... ...y un poco más atrás José Luis Carrasco, que iba a dar la escaza más adelante. Incluso iba a hacer una gran etapa. Un poco más atrás llega ya Paco Mancebo, que no iba a tener un buen día... ...y que ha llegado un poquito por debajo de la forma, de lo habitual en él. Ahora que es impresionante que nos separa esta sierra de Parapanda. Pues al principio lo he pasado fatal hasta que no... ...no ha llegado una hora, el calor me estaba haciendo mucha mella. Taraceli Ramos, líder de Máster 40 Féminas. Estamos ya en línea de meta, victoria de José Luis Carrasco... ...por delante del Quillo Márquez. Ahí está Carrasco, el Quillo Márquez que mantiene el liderato con Miguel Muñoz. De menos a más he podido remontar, coger a un grupo de tres unidades... ...con Víctor, por Alejo y con Miguel. Y al final pues bueno, he decidido arrancarles también... ...allí en busca del Quillo Márquez. Y al final, en la recta final prácticamente le he podido dar caza... ...y ponerme en la etapa muy contento. Llegada de Rocío Martín, que continúa manteniendo ese mayor de líder... ...en la clasificación general de Féminas... ...con Mónica Rona y Araceli Ramos. Al final he ido cogiendo ritmos... ...y bueno, ya te digo, como ayer pensando en las dos etapas que quedan... ...porque son las más duras creo, y ya está, bueno, respecto a mis rivales... ...al principio las tenía cerca. Hemos pagado los excesos de ayer, ayer también fue dura... ...pero hoy el calor ha hecho mella. La expectativa es aguantar las cuatro etapas, eso, aguantar... ...porque esto se está haciendo bastante duro. La tercera etapa de esta vuelta a Andalucía de Mountain Bay... ...nos lleva hasta San Pedro, Alcántara. 60 kilómetros, 700 metros... ...con un desnivel acumulado de 2.200 metros... ...de nuevo la Sierra Malagueña de las Nieves... ...iba a ser testigo de excepción de un magnífico, espectacular... ...puro, auténtico, genuino, Mountain Bay. El corte de la cinta con las autoridades... ...con Joaquín Cuevas, director general de organización... ...presidente de Deporinter... ...antes de iniciarse esta tercera etapa... ...de 60 kilómetros, 700 metros... ...salida neutralizada... ...aquí en San Pedro, Alcántara... ...primeros compases de la carrera... ...llaman tomando posiciones ahí los gallos de la prueba... ...espectaculares imágenes aéreas... ...que nos deja esta tercera etapa de la Sierra de las Nieves. ...y ya van abriendo hueco con respecto al pelotón... ...José Luis Carrasco, el Quillo Márquez... ...Miguel Muñoz, Víctor Manuel Fernández... ...el Triqui Beltrán, Alejo Fuentes... ...alguno que se permite el lujo de incluso bromear a la cámara... ...y poco a poco aventándonos en esta preciosa y espectacular Sierra de las Nieves... ...con un magnífico ambiente animando en todo momento ahí a los corredores. ...el Triqui Beltrán muy animado por todo a lo largo de todo el trayecto, todo el recorrido. Alejo Fuentes con Carmelo Urbano... ...el líder de la categoría Sub-23. Y nos vamos ahí ya a cabeza de carrera, es José Luis Carrasco... ...el vencedor del pasado año de la Vuelta... ...que toma ventaja con respecto a sus compañeros de viaje en cabeza de carrera... ...y deja atrás ahí a Miguel Muñoz, a Víctor Manuel Fernández y al propio líder... ...gana la etapa José Luis Carrasco y se pone de líder... ...con Miguel Muñoz y con Víctor Fernández. Ahí llega el Quillo Márquez que pierde el liderato, mal día para el malagueño. A pegarle subida el pulso, de todas formas los tres corredores que han traído en el terreno más fuerte hoy... ...para hacer hidramos, y cuando los hombres hay un día para olvidar... ...intentaré recuperar lo máximo posible para mañana... ...y mañana correré como me gusta a mí, al ataque desde primera hora. Ganadora por tercera jornada consecutiva en Féminar, Rocío Martín... ...la granadina del Extremadura de Copilas, por delante de Mónica Arrona... ...y Natalia Benítez. Desde el principio, hasta que no he cogido ritmo, no he empezado a calentar... ...la verdad es que me ha costado mucho y bueno, ya digo... ...también pensando en la etapa de mañana, que dicen que hay una sorpresita al final... ...así que, así que nada, ya te digo... ...sobre todo hoy he intentado eso, mantener las distancias con las rivales... ...y nada, ya mañana el final es el que pasa. La cuarta y última etapa de esta Vuelta Andalucía de Montambay... ...ha tenido un escenario muy especial, Alcalá de los Gazules... ...en pleno parque natural de los Alcornocales... ...que ha sido el juez decisivo de esta Vuelta Andalucía... ...con un magnífico ambiente. ¡Vamos por la última! Hoy es un día muy largo, un día muy largo... ...y espero que tenga un buen día, y verás. Fingers crossed. Aunque no la esté haciendo por compitiendo... ...pero por lo menos la estoy disfrutando, aunque sea para acabarla. Siendo fenomenal y es la primera vez que vengo... ...y voy a intentar repetir todas las cosas que pueda. Pues es la segunda vez, hace tres años estuve... ...y bueno, repetí porque me gustó muchísimo... ...y este año la dureza es bastante mayor que hace tres años... ...la verdad es que la primera etapa de Junquera... ...no fue muy difícil a todo el mundo... ...y la de Vuelta Andalucía de Montambay... ...pero ya fue bastante bonita, ya veo lo que nos espera. Yo he tenido un incidente con un radio... ...que se me acababa de caer la bici... ...antes de montar en el portabici... ...pero los chicos de Silver Bay... ...me han solucionado estupendamente, menos mal... ...porque mi pena era quedarme sin esta etapa... ...que era el colofón... ...para acabar la Vuelta Andalucía... ...entonces contentísima. ...cortaba mucho sacar fuerzas para correr ahora dos días aquí... ...pero me alegra, merecía la pena el sacrificio... ...porque, bueno, ayer ya te digo, espectacular... ...y hoy lo que nos espera en el Parque de los Alcorno Cares... ...promete que va a ser, vamos, igual o mejor. Ah, sí, la Vuelta Andalucía... ...una Vuelta muy buena, muy bien organizada... ...y está muy dura, muy dura... ...muitas subidas, muy difíciles... ...es muy dura. Muy bonita, muy puestas, muy inclinadas... ...muy bien. Volveremos con certeza al próximo año. ¡Vámonos! Alegría afrontando ya esta última etapa... ...en la que los prolegómenos de la misma... ...se ha guardado un minuto de silencio... ...y se ha leído el manifiesto... ...en favor de la seguridad vial de los ciclistas... ...para que no se produzcan más accidentes... ...como continuamente se están produciendo... ...ese minuto de silencio en memoria... ...de los fallecidos en accidentes... ...antes de iniciarse esta cuarta etapa... ...de 70 kilómetros, el corte de la cinta... ...con las autoridades locales de Alcalá de Los Gazules... ...autoridades provinciales también... ...ayuntamiento de Alcalá y Diputación de Cádiz... ...con un magnífico ambiente... ...se ha echado a la calle... ...todo el mundo en Alcalá de Los Gazules... ...salida neutralizada todavía... ...antes de abandonar el casco urbano de Alcalá... ...preciosa estampa de Alcalá allí al fondo... ...primeros compasos de la carrera... ...por delante 70 kilómetros... ...con un desnivel positivo acumulado... ...de 2.116 metros... ...está el primer demarraje a cargo del Triqui Beltrán... ...dejan ir sus compañeros por delante... ...en cabeza de carrera en principio... ...Alejo Fuentes... ...Triqui Beltrán... ...Víctor Manuel Fernández... ...espectaculares imágenes... ...de este parque natural de Los Alcornocales... ...en chicas en todo momento... ...Rocío Martín... ...la granadina de la Extremadura Copilas... ...ha sido la que ha dominado de principio a fin la vuelta... ...el cordobés del World Bike... ...Cosersa... ...que ha hecho una gran vuelta... ...ahí está José Luis Carrasco... ...el líder en la clasificación general... ...estámos ya en línea de meta... ...victoria para Miguel Muñoz... ...el cordobés del Brújula Bike... ...que ya merecía la victoria de etapa... ...ya llevaba buscando la victoria desde ayer... ...y bueno... ...desde principio de carrera... ...he intentado hacer la carreradura... ...como ayer... ...y ya bueno... ...pues hicimos una selección de cuatro corredores... ...con Quillo, Carrasco y Vistos... ...y bueno en el puerto decidí poner ritmo... ...y jugármela... ...y ya nos hemos quedado los tres toda la carrera... ...había un entendimiento a la perfección... ...y bueno aquí ya de cara a meta... ...he metido una subida muy dura... ...he arrancado y he llegado... ...así que nada muy contento... ...tercero a la general... ...y bueno felicita a José Luis... ...y a Quillo que han estado intratable y nada más. Segundo José Quillo Márquez... ...el malagueño del Special Life... ...y tercero ganador de la vuelta... ...José Luis Carrasco. Muy feliz, muy satisfecho... ...ha sido una vuelta muy sufrida... ...el año pasado quizás... ...pues en la primera etapa... ...ya pude... ...he rentabilizado un poco la ventaja que tenía... ...este año... ...empezamos un poco a contrapié... ...era una... ...esta es la primera etapa que no fui del todo... ...del todo bien... ...eh... ...he tenido que ir de menos a más... ...eh... ...ahier... ...la verdad que tuve un gran día... ...pude... ...pude sacar una buena renta... ...y... ...y administrarla hoy. Pues nada, hoy muchísimo mejor que ayer... ...hoy han funcionado las piernas... ...hoy ha estado un grandísimo Muñoz... ...que ha ganado la etapa... ...lo hemos luchado hasta el final... ...no ha podido ser... ...de aquí felicita a Carrasco... ...que ha sido el más fuerte de la vuelta... ...ha empezado de menos a más... ...y ha terminado fuertísimo. Ahí están los tres mejores de la vuelta... ...Carrasco, Márquez y Muñoz... ...ganador de la vuelta José Luis Carrasco... ...segundo Quillo Márquez... ...tercero Miguel Muñoz... ...y en Féminas... ...Rocío Martín. Tampoco quería sacar mucha más distancia... ...pero bueno, al final eso... ...he disfrutado muchísimo el día... ...el kilómetro 20... ...arranqué un poco, iba con un grupo... ...y bueno, a partir de ahí... ...ha sido mantener... ...no he tenido un bajoncillo sobre el kilómetro 60... ...pero, pero bueno... ...el final... ...el final... ...ha sido impresionante... ...con un montón de gente aquí... ...en Alcada de los... ...de los gazones... ...ah... ...he disfrutado mucho... ...estuve muy fuerte... ...en la segunda y la tercera fase... ...estuve muy sorprendida... ...que me conté Natalia... ...y Araceli... ...que no podía ni imaginar... ...que no podía hacerlo... ...y hoy esta fase... ...que fue el peor para mí... ...y con Natalia... ...mano a mano las dos... ...y... ...a reventar... ...en la última parte... ...y al final muy bien... ...hemos llegado... ...contentas... ...y... ...la verdad que después de esta etapa... ...como he dicho... ...ella tan dura... ...porque... ...yo pensaba que Junquera... ...había sido la más dura... ...pero que va hoy... ...entre kilómetros... ...y subida y desnivel... ...para nosotras... ...ha sido la más dura... ...Rofio Martín... ...que gana la vuelta... ...junto a... ...Araceli Ramos... ...y Mónica Grona... ...el siguiente... ...para despedir... ...esta cuarta edición... ...de la Vuelta Andalucía... ...de Mountain Bike... ...que ha organizado... ...un año más... ...brillantemente... ...de por Inter... ...cuatro días... ...de auténtico... ...de puro mountain bike... ...a largo y ancho... ...de las montañas andaluzas... ...que han deparado... ...una auténtica fiesta deportiva... ...vemos el año que viene... ...foto... ...con los líderes... ...de las diferentes categorías... ...enhorabuena... ...felicidades a todos... ...el segundo... 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 Gracias por ver el video